Cuando Nuestra Señora, la Virgen María, fue visitada por el Arcángel San Gabriel, de su corazón salió un himno tan bello, que se llama, bueno, que ahora los católicos llamamos Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Entonces, ese canto se ha convertido prácticamente en un himno y que se utiliza mucho en las horas santas. A ella, a Nuestra Madre María, le debemos esa canción que tanto saluda su corazón. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre.